El chiste, bol. Vale, 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 eh, el chiste, eh, que va, cuidao. Venga, va. Un señor entra en un bar y le dice al camarero, ¿Cuánto cuesta un café? Un euro, responde el camarero. Y el azúcar es gratis. Pues pongamos un kilo de azúcar, por favor. Vale, no hace gracia, pues, aproximamos ahí. Que malo es. Que vamos a dejar. Tío, es que no encuentro más, tío. Joder. Que menos que un chiste bueno para Chava, tío. No, 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 tío. Es que te canto el himno de Chava, chaval. Venga, va. A ver. No, 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 pero aún no. Me lo invento, tío, cuando lo tenga, eh. Te lo mando. Te lo mando, te lo juro. Te mando un himno tuyo. Vale, para que lo pongas en el canal. Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Hacemos, hacemos una cosa. Mira, eh, ¿me escuchas? Vale. Sí, 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 te escucho, te escucho. Para el especial 5000, ¿vale? Estoy recopilando los vídeos que me están mandando los suscriptores. Con felicitaciones, ¿vale? Grábate. Con la... Tienes webcam. Pues con el móvil. Con el móvil. Te grabo con el móvil. Cantándome el himno y felicitándome por los 5000 suscriptores. Y te pongo en el especial. Vale, vale, vale. Te lo subes, lo subes a tu canal de Youtube en privado y me envías el link por mensaje privado. Vale, vale. ¡Que motreenchiquen casa quemada! Venid, por favor. ¡Oy! Vale, vale. ¡Ven, ven, ven! Vale, vale. ¡Está abajo! ¡Córeme, córeme! ¡Me pongo aquí! ¡Montenerme alerta con activado! Vale, ¡Montenerme alerta! ¡Montenerme alerta! ¡Montenerme alerta! ¡Montenerme alerta! ¡Montenerme alerta! ¡Montenerme alerta! ¡Y, no. ¡Montenerme alerta! ¡Montenerme alerta! Ahora vamos al cielo para mí ¡Sulé, subé, subé! Hemos perdido A, eh Tomará, tomará ¿Qué haces a una torreta? ¿Qué piensas? ¡Perdemos, bravo! ¡No! Tengo 14 con él ¿Cierto? A que lado Tío, la cara de la luna Limpiarte de ella Chaval, estás de una luna fuera Y tú me matas Bueno, no te bajas, te bajas Ahí, y estoy en la... Rato me mata, chaval Tiene un helicóptero aliado Perdemos a... Enlace de satcom activado Hemos perdido a... Está en el alza ahora Está de enlace, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la casa de las promedas En la casa de las promedas ¡No! ¡Mutate el busco, tío! ¡No! 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 ¡No me he caído! ¡Macho, tío! ¡Me cago! ¡El Jaime es mío! ¡Mato, yo lo grabó! ¡Pues esto es una bella ahí! ¡Ah! ¡Estamos creando! ¿Dónde están? ¿Están repetiendo? ¡ abrir el borde de naranja! ¡Ah! ¡Dónde están! ¿Dónde están? ¡Vamos, Anne! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡No! ¡Ahora están repetiendo! ¡Pное con eso! ¡Ve! ¿Tanto se me retienen". ¡Estaron ahí, ¿no? ¡Así están en la base! ¡Sí, están en la base! ¡Çojales! ¡Ahora! ¡Píตame, respawless! ¿eh? ¡Pillámoslo, de... Nah, tío, estos compañeros son de TRIP. No, no hay gracia, tío, para jugar. ¿Quién está disparando por atrás? ¡Uy, que vale la pena, tío! ¡Nada, tío, le he encontrado el rex ahí, va, otra vez! ¡Claro, bravo, tío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, todavía no. Me quedará una y las que ha matado el helicóptero antes. Creo que han sido dos. Sácatela, eh. Yo tampoco. Mátalo. Joder, Chava. En urgencias hay uno campeón. Mientras te gusta la esquina de... Vamos con Chava, vamos con Chava. Vamos con Chava para que se salga. El final ha desaparecido. Me hago el chavo. Espérate, espérate. Chava, no te bajo. Me hago el chavo. Es el chavo, no se me ha caído. Es que no hablo porque estoy concentrado. Ah, vale, vale, vale. Te dejo, te veo. ¡Madre, madre! Creo que está ahí, el club de la campaña, ¿o qué? No hay en urgencias, Chava. Porque están cinco ahí campeando. Apalancados. Estoy intentando sacar, pero no voy a... No hay en urgencias, Chava, porque están cinco ahí campeando. Estoy intentando sacar, pero no voy a... No hay en urgencias, Chava. No, noo. No, no. ¿Estás muerto o chava? No, no, no. Ah, vale, vale, pero dale. ¿Cuántas son para qué? 42? No, 24. ¿Llevas niñaduras? Sí. Vale. Hay un centinela, me han puesto un centinela Por favor, destruir el centinela Me quedarán una o dos bajas Destruir centinela o cubrirme En casa quemada Está a la izquierda Vente conmigo Tengo que ir a, tengo que ir a, me queda nada Me queda una baja o dos Mago el cebo, mago el cebo Vale, la quem Vámonos Vale, y me matan Una quem sin morir no es una quem Vámonos Vamos ahí Tío, buenísimo La honey Vale, me la voy a poner a ver si mate Tiene un helicóptero aliado Mata, tío Vámonos, tío Hemos perdido Pero No nos pasa nada Tío, te has cagado la c*** Eso es muy bueno, tío Que bien Que te digo Yo nunca me la he sacado Dime todo lo que llevas cagado en la j*** Dímelo Siendo un pro estaba anónimo Me la saco Yo juego bien me la saco Sí Sí